Oh, 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 oh El va sereno en la llanura, va muy lorioso en la espesura Van los latidos que va sintiendo, lo que el corazón le va diciendo Paga zapado entre la gente, es colombiano, es muy valiente Y si se enoja muestra los dientes de la sabana, él es el mejor Mi corazón valiente, él se tira, te arrasa todo, como tira Porque tú te sientes, como tira, tiene la sangre, sangre de tira Corazón valiente, ese tira, te arrasa todo, como tira Porque tú te sientes, como tira, te quiere correr en tu corazón Sangre de tigre Oh 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 Música Él se ha quedado solo en el campo Como un cazador se ha criado Mata y come lo que consigue Mata a su hambre, él sobrevive Dice que Dios le ha apoyado Que nunca en él se ha esticado Piensa que él lo ha abandonado Lunes el ame es su cazador ¡Cumbia! ¡Ven a mi cumbia! De corazón valiente Ese tigre Te arrasa todo Como tigre Porque tú te sientes Como tigre Tiene la sangre Sangre de tigre De corazón valiente Ese tigre Te arrasa todo Como tigre Porque tú te sientes Como tigre ¡Cumbia! ¡Gracias! ¡Cumbia! ¡Gracias! Gracias.